¿Qué tal amigos de Chapin TV? Hoy me encuentro con un artista que viene desde lejos, él viene desde Andorra, es Lowi y ¿cómo te sientes de estar en Chapin TV? Hola, buenas, pues muy encantado la verdad de estar aquí con vosotros. Y bueno, nos traes algo especial, algo para pasarla bien, ¿nos puedes contar? Pues bueno, os ofrezco aquí una canción que es muy positiva, muy alegre, con un mensaje, vamos, de amistad, de energía, con lo cual espero que os guste. Perfecto, y tenemos una buena noticia, detrás de cámaras nos acaban de contar, llegaste al millón de vistas en tu video, celebremos juntos. Sí, la verdad que es inesperado porque de repente con tantas buenas noticias juntas, no sé, como que todavía no me lo creo, estoy como una nube, ¿no? ¿Nos puedes hablar de este video? Pues bueno, es un video que se hizo en Colombia, en Santa Marta, porque como es una canción latina, pues buscaba un paisaje latino, ¿no? Con gente latina, porque es verdad que tenéis una facilidad para bailar y expresar los sentimientos a través del baile, ¿no? Que es lo que quería en el video. Y bueno, la verdad que salió un resultado bastante bueno, me está gustando mucho y nada, que estoy encantado de presentaros ese tema, la verdad. El tema es Vamos a pasarla bien, lo podemos encontrar en tu canal de YouTube, ¿cómo apareces en YouTube? Pues en YouTube como Lowi y vamos a pasarla bien, y nada, en las redes sociales también estoy, en Instagram y Facebook como Lowi Oficial, y nada, que os espero ahí. Me gustaría, como es primera vez que estás en Chapin TV, que nos cuentes. Tú cantas desde pequeño, pero tu carrera la comienzas en 2011, ¿nos puedes hablar de esto? Sí, bueno, me he formado vocalmente en un coro, que representábamos Andorra en todo el mundo, y bueno, eso también me ayudó a coger experiencia en el escenario, ¿no? Porque, bueno, aunque fuera de una manera diferente, porque cantaba música clásica, pues bueno, pero me fue muy bien para aprender a colocar la voz y esas cosas, ¿no? Y bueno, ahora me he lanzado en el mundo de la música latina, que también fue una gran sorpresa al principio, porque nunca me imaginé hacerlo, pero es verdad que como ahora la música latina está teniendo tanto éxito a nivel mundial, en Europa solo escuchamos eso ahora, pues también quería probarlo, ¿no? Y creo que no lo hago tan mal, la verdad. Para nada, la canción está buenísima, y para todos los que nos están viendo y dicen quiero pasarla bien con Lowy, ¿en dónde pueden descargar tu canción? Pues podéis descargar la canción, vamos a pasarla bien en iTunes, Deezer, Spotify, en todas las plataformas digitales, y nada, espero que os guste, de verdad. ¿Y a ti cómo te encontramos en tus redes sociales? Pues en las redes sociales me podéis encontrar en Instagram y en Facebook como LowyOficial, y espero que, bueno, me deis al like y me sigáis para saber un poquito más de mí. Gracias Lowy por estar en Chapin TV y que disfrutes Guatemala, te dejo el tiempo para que tú invites a todos a escuchar tu nueva canción. Hola amigos de Chapin TV, soy Lowy y aquí os presento mi nuevo tema, vamos a pasarla bien, y también quería daros las gracias por la aceptación que estoy teniendo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.